Hola, buenas noches. Vamos a calentar motores para el live de esta noche que vamos a tener aquí en Carajapro Panamá. Soy Janina Walters, estoy aquí preparándome ya, haciendo un par de pruebas. Primero para ver cómo funciona todo, ver la iluminación, creo que la luz está bien. Estamos haciendo una alianza, buenas noches, con diferentes grupos, una familia, la familia de OG Music Radio. La familia de OG Music Radio tiene varios programas. Tenemos los martes de Old School, tenemos los miércoles de Tradiciones y Cultura y hoy justamente es el programa de Tradiciones y Cultura. Hola a todos los que están, ya veo que Ginés, Baby de Arte, todos los que están uniéndose al podcast. Tenemos seis personas ya. Así que lo que les decía era que vamos a tener varios programas y vamos a tener alianzas con OG Music Radio, que es una familia de locutores. Y luego también tenemos la otra alianza que vamos a hacer con el Healing Arts Ecbe, que lo dirijo. Es una comunidad de artes curativas y en esa comunidad hay artistas, hay activistas, hay sanadores. Y hoy, por ejemplo, estamos celebrando el Día Internacional de la Danza. Como ustedes saben, yo doy clases de danza africana, pero lo que se llama es Healing Dance, que es danza terapia. Entonces, dentro de las terapias que estamos tratando de hacer para buscar el equilibrio de la comunidad, porque en estos momentos muchas personas están encontrando su equilibrio y otras están reorganizándose. En este momento, para nosotros los sanadores, este es un momento de reorganización en el que estamos tratando de redirigir nuestros servicios hacia la comunidad. Así que en estos momentos lo que estamos haciendo es tratando de unirnos a la comunidad por medio de estos podcasts y de estos live shows, que realmente no era la costumbre nuestra, pero bueno, lo tuvimos que hacer, dada las circunstancias. Y lo interesante acá va a ser entonces la comunicación y la comunión que podamos tener con la comunidad, los eventos que vamos a poder montar ahora. Definitivamente es bien interesante todo esto que se está dando con lo de la pandemia y con, por supuesto, lo que es el confinamiento, que nos obliga a cambiar totalmente de estrategia. Así que lo que estamos haciendo es, bueno, los shows desde la casa. Incluso ya ahora en mayo comienza, y en junio comienza lo que se llama el desconfinamiento. Tengo entendido por lo que leo que en el primero de junio abre, creo que Copa Airlines comienza operaciones. Así que sí va a haber un desconfinamiento progresivo. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a seguir conectándonos aquí. Vamos a seguir conectándonos aquí. Ahí está la familia de Only Good Music Radio, Carmen, también, Mendoza. Saludos, saludos a todos ustedes. Yo soy nueva en todo esto también del teléfono, así que me disculpan si no siempre lo hago tan rápido. Pero lo cierto es que me conecté un poquito antes para poder ver cómo era la cuestión esta, ¿no? Y ver la iluminación y ver si me siento mejor, porque estoy bien sentada, pero no sé en qué posición y estoy viendo lo de la luz. Así que, como les decía, hoy es los miércoles, estamos en los miércoles de Tradiciones y Cultura de OG Music Radio. Todos los miércoles tengo un programa que es un podcast, que es una transmisión oral a las 8 p.m. Lo pasamos por la web, que es el www.onlygoodmusicradio.com. Ahí pueden seguir este programa porque lo que hacemos nosotros es que los podcasts los grabamos también y entonces los pasamos por YouTube, el audio. Así que, de hecho, estamos también organizándonos para tener más programas en vivo que sean grabados posteriormente para entonces poder llegar a un mayor público. Así que, si están interesados en Carajafro Panamá, en, por ejemplo, organizar algún podcast, algún en vivo, excelente, excelente, porque lo que podemos hacer entonces es hacer alianzas, que eso es lo que estamos haciendo. Building community, que lo que estamos tratando de hacer es edificar a la comunidad, edificar la comunidad haciendo proyectos mancomunados. Aquí está Mike, que ya se está uniendo. Vamos a, también está Jackie, ya se está uniendo a la gente. Así que le estamos dando la bienvenida a todos ustedes para que se conecten. Esa es la calle, los ruidos de las silvestres que tenemos acá. Para que se conecten todos los miércoles a las 8 p.m. Vamos a estar en AAAW Only Good Music Radio en la web y vamos a estar aquí cada otro miércoles haciendo live shows con diferentes gente de la comunidad. Gente importante, gente trabajadora, gente productiva de la comunidad que están aquí para apoyarnos. Entonces, vamos a darle, vamos a ver si llevamos pase. Vamos a ver si ya podemos aquí darle pase a Mike, que ya está listo. Ya vamos a, entonces ya se va a conectar. Sí, es que estaba tratando de lo de la luz, viendo cómo funciona todo esto y preparándome porque bueno, estaba buscando un lugar que fuera cómodo también porque tenemos que estar sentados una hora aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? No te escucho. A ver. I can't hear you. No te escucho. A ver si, a ver si funciona mejor. No te escucho. ¿Tú me escuchas? A ver. Pero no te escucho a ti, así que tengo que escucharte para poder grabar esto. Sí, dice ver a Panamá que no se escucha. Verónica, ¿tú me escuchas a mí? Esa es porque me... A él no se le escucha. Ok, tenemos que a ver si arreglamos el sonido. A ver. Antes me estaban escuchando y... Ahora sí, pero bají. Sí, wow. Ok, ahora sí se escucha, sí. Ahora sí. Vamos a, tranquilo, vamos a buscar la forma de que se escuche. Él va a poner... Ahí te escucho, pero un poquito lejos. Háblame para ver. Hello, hello, testing, testing. One, two, one, two. One, two, one, two. Ahora sí dice Vera. Hola, Verónica, desde Brasil. También está con nosotros. Él va a buscar, de repente... Porque yo estoy usando el teléfono, pero a veces la gente usa la computadora. Así que, a ver, háblame para ver si ahora sí se escucha. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? I can hear you, but I can hear you from a little far. Un poquito lejos, te escuchamos. Hey, wow. Déjame ver si me pongo así. Sí, para que te escuche un poquito más fuerte. A ver. ¿Puedes oír ahora? Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás, Mike? Cuéntame cómo te ha ido con todo esto de la pandemia y el gimnasio. Cuéntanos primero. Yo, ya pusimos todos los anuncios. La gente sabe quién tú eres. Pero lo que no saben es, por supuesto, cómo nos va a cada uno con esta cuestión de, tú sabes, el confinamiento, los clientes, la pandemia, la cuarentena. ¿Cómo te ha ido a ti? Bueno, para mí, creo que igual que muchos. O sea, menos que estoy haciéndome seguro de manejar mi estrés. No estresarme mucho durante ese tiempo. Pero claro, el gimnasio está cerrado. Pero aunque está cerrado, tengo clientes de las cuales estoy atendiendo aquí en online, a distancia. So, aún me mantengo bastante ocupado. Créeme que sí. Mi esposa Jackie siempre me mira a mí como con los ojos torcidos porque estoy en el teléfono. Me quedo atendiendo a los clientes. Si trato de no tener el teléfono en mi mano, creo, pero no es fácil. Tengo que hacer lo que hay que hacer, yes. No es fácil. Pero no sé por preguntar, estoy bien. Bien es salud. Esa es la parte más importante. Para los profesionales no es fácil, no es fácil. Pero mira, es importante, por lo menos, para la comunidad de Caras Afro tener profesionales. Y sabemos, por ejemplo, que tu esposa es enfermera, tú eres coach. Hay muchos profesionales que, pues, no se les oye nunca. Nunca, como decía, le decía a Verónica, en el podcast de nutrición están trabajando como hormiguitas ahí. La gente no los oye. Claro, sus clientes sí los oyen, pero queremos oírlo de viva voz de ustedes mismos. Y lo que queremos hacer entonces hoy es hablar sobre esos temas que son complicados para la comunidad afrodescendiente. Que no son fáciles, pero que yo creo que la pandemia nos da la oportunidad de realmente cuidarnos mejor. Eso es muy importante. Sí, aunque no lo cree eso, lo que ha sucedido, muchas personas han podido como un step back, un paso hacia atrás y ponerle más atención a su salud. Exacto. Algo bueno está saliendo de esta pandemia. Claro que muchas personas están sufriendo en casa porque no pueden elaborar, no pueden cobrar. Y lo siento mucho por ello. Realmente que sí, ojalá podríamos hacer algo por todas esas personas. Pero a la vez hay muchas personas que entienden, hey, mire, esto cuando se trata de salud, hay que tomar paso para atrás y cuidarnos. Porque ahora que tenemos este nuevo, dice, enemigo del coronavirus COVID-19, es necesario siempre mantener la salud. porque es una cosa de caer enfermo o tener la enfermedad o como se dice, el virus, es otra cosa poder contrarrestarlo, si se dice así en español, ahí dice, fight it, fight it all. Ah, sí, o sea, combatirlo y cuando uno lo contrae, combatirlo, exacto. Correcto. Y la única manera de hacer eso es teniendo su salud óptima. A ver, Mike, cuéntanos una cosa. La cuestión del control de peso, porque eso no es fácil, las rutinas, yo creo que la gente se complica mucho con lo de las rutinas. Yo pienso que el problema es que tú estabas en el ejército, tú tienes una cierta disciplina que muchos no tenemos. Eso es así, porque es así. A ver, cuéntanos qué podemos hacer para, a nivel de control de peso, algo realista, you know, realistically speaking, algo que sea realista que podamos hacer para controlar el peso, tú hablabas de la suplementación, vamos a ir por partes, hablabas de la suplementación, de dormir, aunque ahorita la gente ha dormido bastante, no creas, bastante, y dormir no es el problema, el problema es que la gente ahora se está engordando también, porque ahora están usando pijama todo el día y no creas que el pijama no ayuda, porque, así que cuéntanos qué tú crees que podemos hacer en estos momentos para controlar el peso, el estrés, esas grasas sectorizadas, esos problemas que tenemos los afrodescendientes también de masa muscular que tenemos y esa tonificación tan fuerte nosotros. A ver, cuéntanos. Ok, pues, usted lo dijo, aunque no lo crea, dormir, dormir y tomar agua que son cosas muy sencillas, son las claves, las dos llaves más importantes. Ahora, como le estaba explicando a una cliente en uno de mis grupos que tengo, es importante entender, no sé si mucha persona ha oído la palabra el ritmo circardiano. ¿El ritmo? El ritmo circardiano. Ajá, circardiano. Discardiano. De la cual es nuestro reloj interno, reloj natural. Es importante entender que ese ritmo circardiano dicta exactamente qué es lo que va a suceder con nuestro cuerpo, cómo y cuándo las hormonas se disparan. Y eso, para poder controlarlo, tenemos que poner la atención a ese ritmo circardiano e ir a dormir a ciertas horas. Ok. Personas que creen que, ok, si yo duermo siete a ocho horas, eso es lo que yo necesito. Ajá. En realidad, una persona que va y que va a la cama a las diez de la noche y se despierta a las cinco, después de las cinco de la mañana, y comparado a una persona que se va a la cama a las una de la mañana y se despierta a las nueve de la mañana, el resultado va a ser muy diferente. La persona que va a dormir a las diez de la mañana, su salud va a ser mucho más óptimo y vas a poder controlar tu peso yendo a la cama mucho más temprano y quedándonos durmiendo profundamente por lo menos por siete horas. Eso es la clave número uno. O sea que, sí, es que nuestro reloj interno y ahora creo que yo he visto gente haciendo live a las dos de la mañana, Mike. Aquí hay gente que no duerme. Tenemos que entender que cuando vamos a dormir tenemos hormonas, por ejemplo, la primera hormona que es la hormona de crecimiento. Ahora mira, muchas personas creen que la hormona de crecimiento solamente le afecta a los niños porque están creciendo. La hormona de crecimiento es una hormona que nos ayuda a recuperar todos los tejidos que tenemos, incluso los órganos. Ok, si vas a dormir, la hormona de crecimiento se secreta entre las diez de la noche a las una de la mañana. Ah. Entonces, si no estás durmiendo durante esas horas, el órgano no se está recuperando y claro, a la vez, no puedes controlar tu peso y vas a envejecer mucho más rápido también porque vas a bajar todo. Pero, ¿cómo hacemos? Porque la gente no se está yendo a dormir a esa hora y la gente se va a dormir a las una, a las dos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Punto. Entendemos que algunos de nosotros no podemos ir a dormir a la diez de la noche porque tenemos familia, tenemos que preparar a los niños para la escuela para el próximo día. Pero, técnicamente, es muy necesario para su salud ir a dormir lo más cercano a las diez. Esa cosa de quedarte despierto porque no estás cansado, no tienes sueño, no es saludable. Esos son síntomas. Algo está pasando en tu cuerpo, con tu sistema, de la cual no te permite ir a dormir. Por ejemplo, si tu mente está muy activa por la noche, eres una persona que tiene tu propio negocio o trabaja para una agencia que es súper mala y te tiene súper estresada, bueno, hay suplementos que puedes tomar para calmar tu sistema nervioso porque ese es tu sistema nervioso. Y ingestar esos suplementos, incluso agua, eso te va a ayudar en la noche de relajar la mente para mejor caer y poder dormir. Aquí nos escribe, ay, ese va a ser babatunde, dice, y si me da apetito de noche y no de día. Dígase o no, perdón. Dice que si le da apetito de noche y no de día, ¿qué hace? Igual, igual, nuevamente estamos hablando de hormona. Ahora, hay una hormona que no da apetito, esa hormona se llama grelina. Ok, hay una hormona que se dispara en la noche alrededor de las nueve de la noche, se llama hormona leptina. Si esa hormona leptina y grelina están imbalanciados, están al revés. Tú vas a tener hambre en la noche cuando debe estar tu sistema nervioso. caramba, con razón. Eso es lo que está pasando. Esas hormonas, las hormonas son mensajeros químicos dentro de nuestro cuerpo. Mensajeros químicos. De la cual regula todas nuestras acciones dentro de nuestro sistema. Entiende, ahora, todas ellas están expuestas a lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos. Si es, si estamos tomando agua o no tomando agua, si estamos comiendo, no solamente comiendo, no solo comiendo alimentos de buena calidad, si estamos estresados, todo eso va a afectar nuestra hormona. Claro, podemos tener ese desquilibrio que nos va a causar aumentar más a mí, digo, grasa. Ahora, otra cosa. Las hormonas también dictan en qué parte del cuerpo o nosotros tenemos grasa. Ahí está. Hay personas que me dicen que, ¿qué hago para deshacer de esto? Y, ¿sabes? punto en la química en el estómago. Todos quieren deshacerse de esta área o esta área que, en inglés, le decimos the love handles. The love handles. Mi esposa me dice que es el mondongo. El mondongo. El mondongo. Todos quieren deshacerse de eso. Para poder deshacerse de eso, hay que entender que hay que controlar, número uno, para esta área que es el mango del amor, es la insulina. Si tu insulina está disparada o desquilibrada, va a ser el problema. Para la parte adelante de tu estómago o tu belly button, esa área es el cortisol. Cortisol. Si la hormona del cortisol está disparada o digo mejor, desquilibrada porque si está muy bajo también puede mencionar grasa en esa área. Ah, ya veo. No estoy diciendo que el cortisol es una hormona mala, pero tenemos síntomas que podemos ver que podemos determinar cuáles de las hormonas tenemos desquilibradas y por eso con mi cliente que está en la distancia aún puedo tener éxitos con ellos porque eso es lo que manejo. Ok, entonces, sí, me hablabas del cortisol para la parte frontal, luego está la insulina, es que aquí y le hablabas también de la leptina y ese poco de hormonas y la gente no tiene idea que ese es como un micromundo porque es que es complicadísimo porque, bueno, ustedes sí lo entienden porque ustedes hacen nutrición, hacen fitness y todo, pero la gente no entiende eso como un todo, lo ven todo como separado y no es separado, todo trabaja en simbiosis, todo trabaja como un reloj. Ok. Tenemos una máquina, ¿cómo se dice? The best machine in the world, nuestro cuerpo, es mejor que cualquier otra computadora y todo dentro de nuestro sistema está relacionado a otra cosa con sí mismo. claro, tenemos que entender que suena como un tema extraño o un tema al cual debemos dárselo a un nutricionista para manejar. Realmente no es así. Cada uno de nosotros debemos entender por lo menos lo básico cuando se trata de nuestro sistema, ¿entiendes? Por ejemplo, una de las cosas básicas que muchas personas hablan o que hemos oído decir que debes tomar ocho vasos de agua de ocho onzas al día. Es un tema bien básico. Le digo a la persona, esa cantidad de agua es una cantidad básica que te va a mantener viviendo, pero no va a tener tu sistema funcionando óptimamente. Óptimo, debe ser más, exacto. Exacto. Y todo depende de cada persona porque la cantidad de agua que mi sistema necesita es muy diferente a la cantidad de agua que tu sistema necesita. Todo está basado a tu peso corporal. ¿Ok? Sí. Hay una matemática que es bastante simple que todos pueden aplicar cuando se trata de tomar agua porque esa es una de las dos claves súper esencial para tener y ganar salud. Ok, entonces el agua, el sueño, esas horas, esas comidas. Hablabas también de suplementación porque la verdad es que como hay gente que igual no va a comer bien, necesitan suplementarse con, yo por ejemplo yo no puedo vivir sin magnesio, yo me atrofio, no sé, yo no puedo. Yo toda la vida he sido así, yo necesito magnesio en cantidad, no sé por qué, pero mi cuerpo es así. Pero hay otros suplementos que la gente de repente necesita y que pueden tomar a diario que los puede ayudar a llevar una, y también a dormir. Eso es importante. Yeah, I mean, número uno, número uno empezamos con individualidad. Esas palabras siempre se me, se me traba en mi lengua aquí americana, pero individualidad de la cual cuando se trata de suplementos tenemos que entender que estamos suplementando la nutrición. Exacto. Hay personas que necesitan diferentes dosis de ciertos suplementos o vitaminas, entiendes, pero hay suplementos y vitaminas que son básicos para todas las personas, ok, es igual que el agua. Yo necesito una cantidad diferente, cuando se trata de magnesium o la vitamina C o cualquier otro, omega 3, que es súper importante, tenemos que entender que la dosis es muy necesaria entender. Ok, entonces la dosis es individual, sí, eso va a depender de la masa corporal, de todo eso, así que no es que se puede, pero de repente hay unas que sí son, digamos que, porque digo, esas multivitaminas, yo personalmente no sé si descubren todas las necesidades que uno necesita, así que de todas maneras como dices tú, como esa es individual, uno tiene que ver qué es lo que uno necesita a uno, si necesitas más vitamina C o más magnesio, puede ser, entonces. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no tiene que ver con tu peso corporal con esta mayoría de eso, tiene que ver más con tu nutrición, si eres una persona de la cual no está, no tiene acceso en tu nutrición, en tu comida, la vitamina C, pues, debes suplementarte con vitamina C a un rango mayor que otra persona que tiene vitamina C a acceso todos los días en su comida. So, es importante entender que por lo menos lo básico, usted mencionó multivitaminas, ahora, multivitaminas son buenas y malas, y digo esto porque las dosis dentro de una multivitamina que tiene vitamina de A a Z, realmente no son suficientes ni para una persona común, por decir. y también tenemos que entender que más del 70% de las multivitaminas están compuestas con metales pesados y ingredientes de los cuales son de niños. Y otra cosa, dentro de las multivitaminas, por ejemplo, hay ciertas vitaminas que debes tomar en la mañana que no debes tomar en la noche. Por ejemplo, vitamina D. La vitamina D es una vitamina que le digo a mis clientes que más lo tomes en la noche. porque aunque es muy bueno, muy esencial, eso detiene la producción de melatonina y no te permite dormir de una manera profunda. Así. Cuando debes tomarlo, en la mañana. En la mañana. En la mañana. pero hay vitaminas que prefiero que tomen las tardes o la noche. Especialmente la vitamina C. Lo debes tomar más cuando estás estresado o cuando terminas de hacer ejercicio para mejor controlar el cortisol. ¿Entiendes? Ok. Porque en la mañana el cortisol desesperado realmente sí queremos eso en la mañana porque eso nos motiva, nos da esa energía y esfuerzo para pararte y para atacar el día. Atacar el día. Sí, tú quieres eso en la mañana pero no quieres eso en la noche. Hay que entender qué debe tomar y cuándo tomarlo. Y la noche. Ok. Hago una pausa solamente para decir a la gente que pueden escuchar este podcast de Tradiciones y Cultura los miércoles de Tradiciones y Cultura en www.ogmusicradio.com porque también lo tenemos en la web y posteriormente entonces nosotros grabamos el programa también para poder compartirlo con más gente. Así que, ok, me decías entonces que la suplementación es importante, hablamos del control de peso, también estaba pensando en ese tema de las grasas sectorizadas y personalmente hablando de ya de lo que es ya ejercicio porque esa es la parte que a la gente no le gusta pero es que hay que hablar de eso. En la parte de ejercicio por ejemplo para personas nosotros tenemos los afrodescendientes tenemos esta masa corporal que es un poquito digamos más 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 tendemos a tener más masa que otras razas. ¿Qué se puede hacer para controlar eso? ¿Hay algún tipo de ejercicio? ¿Caminar? ¿Tomar más agua? ¿Qué podemos hacer nosotros los afrodescendientes para controlar esa masa corporal? Cuando estamos hablando de masa corporal en general estás hablando de masa muscular y de grasa ¿no? Una de las cosas que tenemos que entender es que aunque cada cuerpo es diferente todos somos prácticamente igual en las necesidades. claro afrodescendientes no importa los negros pero la individualidad que tiene que ver más con tu ADN nos causa tener que hacer o esforzarnos en ciertas áreas. Ahora le digo a las personas que no les gustan hacer ejercicio ¿qué es lo que deben hacer? Número uno es como una medicina no te gusta tomar alguna medicina porque tienen sabores súper malos pero lo tomas porque te ayuda a sentirte mejor por la calidad de tu de tu salud bueno pues eso es lo que es hacer ejercicio hay que madurarte voy a decir en ese tema y entender que sin hacer ejercicio no vas a poder extender la calidad de tu vida o tener una longevidad exacto yo le digo a las personas todo el tiempo no vale la pena yo no quiero llegar a la edad de 80 y tener que depender de mi mente o de mi hijo exacto para estar cuidándome limpiándome cosas así ¿qué es lo que debemos hacer todos? empezar a hacer algunos ejercicios ahora aunque no te gusta hacer ejercicio encuentra algo exacto dentro del mundo de ejercicio que tú puedes hacer que no te va que no vas a apoyar tanto ok y más que todo si me preguntan qué tipo de ejercicio son más efectibles le digo a la persona siempre ejercicio de resistencia ok esos cuáles son cuáles son los ejercicios a ver la diferencia cuáles son esos ejercicios de resistencia a ver ejercicio de resistencia son ejercicios que hace que requiere una clase de esfuerzo una clase de 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 pesas puede ser no pesos puede ser ligas de resistencia o puedes usar aunque no creas tu propio cuerpo para hacer esos ejercicios esos ejercicios son mucho más efectibles no solamente para ganar masa muscular o simplemente tonificar pero para manejar lo que es azúcar en sangre porque si tu porcentaje de de masa muscular está está ni voy a decir óptimo es bueno vas a poder manejar azúcar en sangre controlar controlar insulina y controlar lo que es el envejecimiento no solamente de tus caras pero también de tus órganos hacer ejercicios de resistencia te ayuda no solamente en eso pero más que todo al controlar tu peso al quemar grasa hay que quemar esa grasa la verdad es que yo creo que ahora bueno hay gente que está encerrada en su casa no salen algo me decías tú la vez pasada de que en realidad esta cuarentena eso de decirle a la gente que no salga yo creo que eso es trágico trágico porque hay gente que debería que se darle la vuelta a la manzana que sea caminar por la barriada y no hacen nada nada se quedan en la casa y eso yo creo que eso es terrible leo a mi cuenta especialmente cuando empezó esta cuarentena que si va a estar en casa sentado viendo televisión que utilice el programa que estás viendo especialmente si estamos viendo un show una novela que cuando el programa se desaparece para tiempos comerciales tome esos tiempos para hacer por lo menos 15 centradillas 5 mechadas pero párate en esa silla durante ese tiempo ok tome ese tiempo para tú cuidarte si no quieres hacer ejercicio por lo menos párate en tu silla durante el tiempo comercial eso suena bien eso me recuerda cada vez que había los teatros y dentro de las obras de teatro estaban los famosos zainetes o los entremeses que entraba otra tropa que no era la de teatro sino otra para entretener a la gente haciendo otra cosa yo digo que es verdad que la pausa puede utilizarse entonces para hacer ejercicio bueno sí mira que es interesante eso bueno ya viene el comercial nos paramos créeme es muy efectivo y muy importante hacerlo y después un rato ya se convierte en sick nature sí es una costumbre ya ese es muy buen dato eso de hacer cada vez que viene el comercial ahora lo que pasa es que también es lo que decían esto de estas plataformas que hay ahora como Netflix no hay comerciales así que uno tiene que ver si uno cuando termina la película en vez de ponerse a ver otra porque la gente ve una tras otra tras otra lo mejor entonces entonces es parar en algún momento y hacer algo no quedarse sentado siempre ahí porque esto es terrible se quedan sentados y no hacen más nada que ver televisión todo el día sí eso es cierto quiero tomar el tiempo para decirle hola a la señora Rosa que dijo hola a Marichelli a Ida Sema a todos los que están en sintonía aquí veo una pregunta aquí de Daniel dice aquí el profe en ese tiempo es en cuarentena hacer ayuno es bueno bueno ok estaba preguntando si es bueno hacer ayuno intermitente durante ese tiempo de cuarentena número uno hacer ayuno como cualquier otro estilo de dieta o de comida realmente es beneficioso la cosa que se trata cuando una persona debe pensar cuando vas a hacer ayuno es cuánto tiempo vas a hacer ayuno por decir cuántas horas vas a ayunar y qué vas a comer cuando sales del ayuno ok ahora es bueno hacer ayuno durante ese tiempo de cuarentena la respuesta es sí siempre y cuando el ayuno no es todos los días ok jamás le digo a un cliente a mí claro tenemos personas que lo hacen por razones de religión como ramada y cosas así entiendo ellos tienen que hacer lo que quieren hacer para personas como especialmente damas por favor si hace ayuno lo máximo tres veces al día y siempre tenga un día entre esos ayunos cuando no haces ayuno por favor ahí está la respuesta Daniel tres veces a la semana entonces es mejor no más de tres veces a la semana y que esos días no estén pegados ok sí un día sí un día no exacto ok ese es buen dato ese es muy buen dato hay alguna otra pregunta a ver en el foro si me dicen y por mientras voy a decir que cuando haces ese ayuno intermitente tu primera comida debe ser una comida con el balance de macros muy específico y cuando digo eso hágase seguro que no está ingestando carbohidratos especialmente carbohidratos simples al salir de un ayuno tu primera comida no importa qué hora es no importa si a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana ese es tu 10 ayuno tu breakfast está rompiendo el ayuno eso debes hacerlo con proteína y grasas saludables ok sí aquí me están aquí están preguntando que cuál es la cepa de vino menos perjudicial para el organismo y que menos impacta el azúcar en la sangre wow y yo soy tomadora de vino a ver vino excelente miren vino es un excelente alcohol por decir pero si vas a tomar alcohol el primero en la lista es vino un vino tinto debe ser un vino tinto que no esté endulzado preferido uno sexto ok vino tinto ajá y si quieres tomar uno cada día durante tu hora de tu cena tú puedes ahora si vas a tomar dos te digo a la persona entre cada copa tómese una un vaso de agua ah sí pero el vino tinto es muy muy bueno claro que tiene reservatrol tiene antioxidantes y es súper bueno no solamente por la salud pero también por la salud ajá así que bueno es que yo soy tomadora de vino y de hecho pasé mucho tiempo en Burdeos que es donde yo estudié en Francia y esa es la ciudad del vino y nosotros vendiábamos de estudiantes íbamos todos los veranos a recoger uva y bueno vino era el pan con el vino y esa gente allá no engorda yo no sé cómo hacen yo creo que es la contextura de ellos ellos no engordan no sé quién es quién es Yeyefini te está saludando desde California hola Yeyefini alguien preguntó sobre evitar el arroz bueno pues claro el arroz es un almidón o carbohidrato simple realmente y lo que quieres hacer es evitar lo más posible todos los almidones simples ahora personas estamos en Panamá somos latinos nos gusta nuestro arroz y hay personas que si no tienen arroz no hay comida y no están comiendo esas personas le digo trata de reducir tu vigencia de arroz lo más posible en vez de tener esa montaña ese plato trata de ir a una copa y después de una semana trata de reducirlo a tres cuartos de un vaso y después mitad de un vaso y trata de hacer eso porque realmente ese arroz eso empata pega muy duro y dispara tu insulina y acuérdese esa insulina es lo que causa muchas enfermedades a nuestras comunidades ok eso tiene que pensar más y tengo un amigo que siempre dice ¿qué tiene mejor sabor? ¿el arroz? buena salud o el arroz o estar en playa 6 ¿entiendes? ¿qué es lo que es más importante para ti? ¿entiendes? y tienes que ir con eso yo sé que tenemos muchas costumbres y cuando se trata de costumbres de comida es muy importante querer seguirla para mucha gente pero realmente tienes que pensar en tu bienestar y no dejar el gobierno o una costumbre dictar lo que tú debes comer es que es importante por lo menos en el caso la gente yo voy a África todos los casi todos los años la gente ya no come lo que nosotros comemos aquí me dice ¿usted cómo comen tanto de eso? si nosotros no comemos eso y eso no es para el organismo nuestro pero bueno aquí ya en Panamá hay tanta mezcla que ya es imposible pero ellos comen ground food ellos comen más hortalizas pescado me alegro que dijiste eso para aquellos que no captaron lo que dijo Janina ella dijo ground food ground food es realmente una comida una raíz de la tierra algo como el yampi el ¿cómo se dice? el yame el yame todo eso son comidas de la cual si quieres comer un almidón tómase eso ahora esto es lo que lo que pueden hacer también y quiero que hagan tomen su tiempo para hacer esa investigación busquen la definición de ¿qué es un almidón resistente? quiero que la gente busquen eso un almidón resistente y los beneficios de almidón resistente ahora lo que puedes hacer especialmente con ground food con un yampi una sweet potato lo que pueden hacer es cocinarlo y hacerlo como nuestros parientes o nuestros abuelos hacían antes cuando cocinaban entonces lo refriaron así se dice lo refriaron lo guardaban en la refineradora ¿entiendes? y hacer eso y recalentarlo eso convierte ese almidón a un almidón resistente ahora ¿qué es lo que hace ese almidón resistente? eso no tiene el mismo impacto en tu azúcar en sangre en tu salina no lo dispara ¿ok? muy bueno otra cosa que se convierte a una fase de fibra y tener fibra en tu sistema hacer ese ingesto no solamente es bueno para la salud porque te ayuda a desintoxicar ¿ok? y quiero decir esto mucha gente que están haciendo todos estos estos jugos para desintoxicar realmente es imposible desintoxicar sin fibras ¿ok? you heard it vegetales tienen fibras o si vas a hacer un jugo con puros vegetales no le eches ningún azúcar ¿ok? o no le eches no no le eches una fruta que está muy endulzada si quieres un poquito de dulce algo así échale un apple una manzana échale unos ¿cómo se dice? arándonos correcto arándonos esas cosas si te va a ayudar porque son altos antioxidantes y eso junto con los vegetales especialmente espinacas cilantro esas hojas así verde orégano esos son buenos para desintoxicar pero de todas maneras déjame retornar al tema de carbohidratos un abidón resistente es muy beneficioso para el cuerpo y también te va a hacer sentir como si estás bien tú no tienes que pasar hambre había un tiempo en el mundo del fitness gente pensaba que tu comida más grande debe ser tu almuerzo y después en la noche solamente comer algo como una ensalada y ya ir a la cama con hambre pero realmente chile por favor no 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 si vamos a comer un carbohidrato prefiero que sea la hora entre sed eso es la hora de las 6 o 7 Porque no solamente tu cuerpo Lo puede asimilar mucho mejor Pero te va a ayudar hasta dormir mucho mejor Aquí estamos hablando Aquí estamos hablando a la gente de First Land Ya Rastafara Aquí está la gente de First Land Y ya Eric que también tiene el programa Ahora a las 9 de la noche Están preguntando aquí sobre Cómo la vitamina D ayuda a Combatir el coronavirus Pues vitamina D That's the sun Excelente pregunta, gracias por preguntar No sé quién lo hizo, pero mire Daniel Daniel, ok, Daniel Daniel the cat Gato La vitamina D número uno Lo conocemos como una vitamina D Esencialmente es una hormona Y naturalmente La mejor manera de obtenerlo en nuestro cuerpo Es dejar que Ese rayo del sol Bese tu piel You know, es decir Kiss your skin You know, de que Vaya afuera y absorbe un poco de eso Ahora Cuando eso se Toca a tu piel Hay un proceso químico, claro Que es una conversión De la cual Esa vitamina D No solamente ayuda a tu sistema En el globo Pero también ayuda Más de 300 Diferentes Actions Sí Reacciones en el cuerpo Reacciones Ajá Y eso es la raíz Si no estoy deficiente En vitamina D Es la raíz de más de 200 Centroverales So Una de las cosas que debes hacer Número uno Todo quien corre a tomar vitamina C Si no, si tengo que decirle Una a la dos Tome vitamina D Pero vitamina C está en vivo al lado ¿No? Pero quiero que entiendan Vitamina D También aquellos especialmente Que durante su tiempo Que no pueden hacer mucho ejercicio Que le gustan hacer ejercicio Tomen D-H-E-A Busquen su información sobre D-H-E-A D-H-E-A Esa es la D-H-E-A I know that one Ajá Excelente suplemento Cuando se trata de salud Ok Muchas personas Eso no se usa para el corazón Eso es para el corazón O para la salud en general Salud en general Claro que muchas personas creen Creo que lo está Con D-H-A Y lo que es Que viene de la De la Omega 3 D-H-E-A La D-H-E-A E-A E-A Ese es otra Ese es muy bueno Para el sistema Inmunoglobo Y también Para aquellos que quieren Tonificar o mantener Su masa muscular Es muy esencial para eso Para ustedes Hombres que están teniendo Problemas con testosterona Muy esencial para eso Junto con zinc Dime algo Dime algo Mike Aquí en Panamá Bueno y es que no sé Si es algo del Caribe O no sé Los hombres Y esto es particularmente Para los hombres Las mujeres me imagino Que también A nivel de ejercicio Y de suplementación ¿Qué pueden hacer Esa cantidad de hombres Que son como violentos? ¿Tú has visto Cómo la gente se comporta A veces aquí? Yo tengo que ver Que o algo le falta En suplementación O algo le falta En la cabeza Pero yo creo que No es solamente en la cabeza Algo en su organismo Hablando de esas reacciones No se está haciendo Y reacciona They blow off You know Entonces Algo ¿Qué pueden tomar? Algo deben poder tomar Para calmarse O no sé ¿Qué piensas tú? Excelente pregunta Eso ni se me ocurrió Hablar sobre este tema Hay un pensamiento Hay gente que creen Que tener mucha testosterona Te hace agresivo Pero en realidad La ciencia te dice La deficiencia de testosterona Te hace agresivo Esas personas Esos hombres Que son muy agresivos Están así Realmente deben empezar A tomar zinc Todos los días Zinc 9.5 de ellos Están deficientes En zinc Y por eso Es una de las razones Principal Por la cual Están tan Tan agresivos Ok Zinc No solamente es bueno Para hacer testosterona Pero claro Que te ayuda A tu cuerpo A calmarse Punto Quiero que Que entiendas Quiero que mi gente También tome Su magnesio Así como usted lo hace Eso lo va a ayudar También Ok Ahora hay diferentes Tipos de magnesio Pero Por lo menos Básicamente Zinc Y magnesio Ok Zinc Y magnesio Si porque De hecho cuando Bueno mi hija estaba chiquita Yo Esa era otra cosa Porque a los bebés Se lo damos Para calmarlos Porque sabes que esos niños También cuando están chiquitos Se ponen así Y yo creo que algunos niños Yo no sé si nacen Con una deficiencia de magnesio O qué Pero ¿Verdad? Si 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 Están saludando a Geli Está en Nueva York Creo So One thing Alone Otra cosa Alone Con el zinc Testosterona No solamente es para hombres Entiende No Las mujeres Tienen que entender Que si Si está desquilibrado Tu porcentaje De testosteronas Estrógeno Está Muy por encima Va a tener problemas Especialmente Acumulando Gracias Muchas mujeres Que se ponen Su Su bra Tienen Esa Esa Porción Aquí Sobrecaída Así Realmente Están deficientes En zinc Ok Entonces El zinc Y I need it Porque yo Y eso te iba a preguntar Porque hay personas como yo Que tenemos bastante Comisión de frente Los senos Somos Somos así Y de verdad que No es fácil Yo sé que En estos días Estaba viendo un video tuyo Y vi que Ya aquí estaba haciendo Unos ejercicios Que eran para la espalda Y se veía Bueno se veía duro Pero yo digo Que eso puede ayudar Porque se ve Se ve chévere O sea ve como que Eso puede reforzar ¿Qué puede hacer uno? Porque esta parte es difícil Es que no es fácil Bajar eso Entonces ¿Qué puede hacer uno Para bajar La comisión de frente? Sí, sí Ok 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 Hola a Lucho Está diciendo hola Saludos A Irma Irma está diciendo hola Elrich también Sí DHEA Elrich Ok Ahora contesto eso Elrich A las mujeres A las mujeres que están ¿Cómo te dice? ¿Comisión? ¿Qué te llamas? La comisión de frente Los senos La comisión de frente Que están sobrecarga Número uno Por favor Tienen que hacer una inversión En support boards Sport boards ¿Cómo te dice en español eso? Eso Brasil es de deporte Deportivo Deporte Sí, exacto Porque eso Pero de buena calidad No esas cosas que están muy luz Ok Eso es el número uno Número dos Sí Hacer ejercicio Para fortalecer Más que todo La espalda baja Y segundo Hacer ejercicio Para mejorar la postura Ok Hay muchas personas Porque tienen tanto Peso Que ya su postura Se empieza a arredondar Hacia adelante De esta manera Y empiezan a tener Esta parte Ahí se Tint Del músculo De el trapecio Del hombro Sí Ajá Escucha esto Le dices Hombre Probablemente el trapecio Es el trapecio Sí La parte superior El trapecio Se empieza a estresar Hay muchos ejercicios Que pueden hacer Para fortalecer Y digo Número uno Digo La espalda baja Número dos El trapecio O La postura Sería muy importante Hacer eso Ok Eso es muy importante Y lo voy a tomar en cuenta Porque de verdad Que es importante Y habíamos Voy a ver cuánto tiempo Nos queda Porque yo comencé El live A ver Yo comencé El live Lo comencé Antes de la hora Babatunde me va a decir Cuánto tiempo tenemos Porque a veces Yo tengo que Cortarlo y comenzar otro Porque Porque Instagram Solamente nos da una hora Pero bueno De todas maneras Creo que alguien Hizo una pregunta Y quedamos con Un solo tema pendiente Que era Esos cinco furiosos Que eran La azúcar La soya Fatal Eso No me gusta Ok Marilita Hay alguien Marilita Te voy a contestar la pregunta Pero voy a contestarle a Janina Primero Los cinco furiosos De los cuales Janina Se está refiriendo Son productos De los cuales Son muy No causan Reacciones En nuestro cuerpo De los cuales Alergia Ok Claro que Tenemos gluten Gluten es uno Latios Es otro Latios Maíz Soya Y claro que Arroz Y mucha gente No creen que arroz Pero arroz No digo arroz Perdón Azúcar Azúcar No creen que azúcar Es un veneno Porque realmente Azúcar No es solamente un veneno Pero es una droga Súper aditiva Pero todo el paso Para atrás Cuando tu cuerpo Todos nosotros Nos gusta Queso O leche O algo así Especialmente Si estás comiendo Una hamburguesa Pero tenemos que entender Que queso No causa Estar inflamado Muchas personas No entienden Que no solamente No causa Ser inflamado Pero no causa Tener problemas Con la digestión Y si tenemos Problemas Con nuestro Sistema digestivo Créeme que vamos A tener problemas Controlando Nuestro peso Ok Y con el sistema inmune También Porque todo eso Afecta Yes Es un causa De inflamación Y si Si tu sistema Está inflamado El sistema inmune Está Guapo Ok Está mal Ahora Marinita Para contestarte Antes que nos vamos Aquí Nos vayamos Aquí Preguntó ¿Cuál es el nivel De estrógeno adecuado? ¿Y cómo se puede medir? Número uno Pueden ir a una doctora Yo conozco a la doctora Osmo Hay dos doctoras Osmo Son hermanas Ellos te pueden ayudar A tomar examen De De tus hormonas Ok No porque es No porque tiene mucho peso Pero es porque Tu estrógeno Están desquilibrados Y eso Sin problema Hay personas Que son Skinny Que son Delgadas Y tienen Celulitis Ok Y eso tiene que ver Con No solamente Estrógeno Hay una cosa Que se llama Xeno Estrógeno También Con nuestros Fosfatos Ok Ya vamos a salir De aquí Pero Busquen Xeno Estrógeno ¿Qué es? Y cómo te afecta Y hay manera De limpiar Tengo clientes Voy a postear Una foto Tal vez mañana De clientes La cual yo he ayudado Deshacerse De celulitis Ok Que puede ser Eso es una bendición Aquí estaban preguntando Dónde consiguen Qué cantidad De magnesio Y dónde consiguen El zinc Creo que aquí Preguntaban Seguramente Ah Saludos Nicky All the way To L.A. Shout out Como se trata De calidad De suplementos Que es muy importante No todos Suplementos Son iguales Tengo Confianza En 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 Life extension Life extension Por aquí También en Panamá Lo venden Ellos también Me traen Productos Y yo Se los llevo A mis clientes Pero ellos Tienen su tienda En Galorías O barrio Dame el otro Ahí que está blanco La vitamina C Por favor Lo pueden ordenar En línea O llamar A Vita Life Se llama La tienda Se llama Vita Life Que está ubicado En realidad O barrio Ok Vita Life Ajá Y la marca Es Life extension Life extension Otra buena marca Ajá Otra buena marca Es Nutra Bio Nutra Bio Nutra Bio Sí La tienda De De Body Vero Latino Lo venden No solamente Tiene excelente Vitamina C Ellos Pero también Tiene buena Recivetrol Buena zinc También Nutra Bio Y estas dos marcas Se hacen seguro No tener metales pesados Dentro de sus productos Ok Y eso es muy esencial Si te vas a tomar Una vitamina Lleno de metales pesados O ingredientes tan niños Realmente Estás Haciendo daño Ok Perfecto No sé si podemos contestar Todas las preguntas Pero Yo sé que tú también Tenías una sorpresa Que tenías para la gente Aquí están hablando A ver Chattabari Es un buen suplemento Y Hay aquí tantas preguntas Que de verdad Vamos a tener que hacer Otro live En algún momento Pero Aquí tenemos Algunas preguntas Bueno Ya saben que pueden ir A la tienda Bueno La marca Vital Life Y la marca Life Extension Que son las A mí me gusta bastante Life Extension Esa yo la uso bastante Esa la pueden encontrar En galerías o barrio Creo que se encuentran ellos Después Hablan con el coach Para que les dé La indicación del lugar Donde pueden ir a Ir a buscar La La Los suplementos Y estamos aquí En sus miércoles De tradiciones y cultura De OG Music Radio Y el El bebé de artes curativas Con el coach Mike Grimes Que nos está hablando Sobre fitness Sobre control de peso Los cinco curiosos Por favor váyanse A la página De el coach Ustedes saben que El health and fitness center Está cerrado Pero él sigue trabajando Como hormiguitas De su casa Así que por favor Llámenlo Escríbanle Que él los atiende Tengo muchos clientes Que atiendo aquí En distancia Durante un tiempo Cuarentena No solamente Con nutrición Que es súper importante Pero le hago Una guía Porque Una asesoria Que es completa Esa asesoria Yo le mando Un cuestionario Que tiene más de 300 preguntas Y eso me ayuda a mí Determinar exactamente Qué está pasando Con tu cuerpo Y de allí Esa guía Que yo te lo doy Tú lo puedes seguir Tú sola O seguirlo Con tu propio nutricionista O coach Emprendador O yo te ayudo A seguirlo Pero de todas maneras Esa guía Es un roadmap Porque tiene Exactamente Qué nutrición Es debido para ti Qué suplemento Vitamina Es debido para ti Y las dosis Y qué estilo de vida También tú debes llevar Para apoyar Para apoyarte Y llegar a tener éxito Eso es lo que hago Con mi cliente No solamente le digo No coma esto Y haga este ejercicio Eso Se trata más de Calories in, calories out Se trata más de Porque me hay mucho Tengo que hacer más ejercicio No es así Porque todos nosotros Hemos visto A gente en el gimnasio Todos los días Trabajar duro Y no tener cambio Después de un año O si tienen cambio Apenas que se comen Una hamburguesa Plup, plup, plup Ahí vienen los pesos Y los clientes Como ven No solamente tienen cambio Pero los cambios son Número uno Son de salud Y los efectos secundarios Son esas formitas Que llegan a tener De la cual le encanta ¿Ok? Ah, bueno Pago energía Y todas esas cosas So, acontáctame Y voy a hacer Lo mejor que puedo hacer Para ayudarte Y si no tengo La respuesta De tu pregunta Créeme Que lo busco Y te lo mando Sin problema So, a la cuenta mía Si tienes una pregunta Mándeme un DM Porque ya el tiempo Aquí se está acabando Tal vez me invitan Aquí a hacer otro live No sé Claro Pero aquí estamos disponibles Y todos somos uno Yo solo digo Ok, pues somos uno Estamos haciendo este live Con mucho cariño Y no sé Si tú quieres hacer Tú me dijiste Que tenías una sorpresa O algo así Que ibas a hacer Y vamos a ver Si tenemos tiempo Babatunde me dices Cuánto tiempo nos queda Porque yo ni veo aquí Cuánto tiempo me queda Pero vamos Bien, bien rápido Yo estaba haciendo Una sortea Se dice sorteo ¿No? Sorteo Un sorteo De mi servicio Quiero premiar a una persona No solamente Con una asesoría Pero también Con la guía Durante un mes Que van a tener acceso No solamente a mí Pero va a ser parte De mi grupo nutricional Lo único que pido Que esa persona Tiene que ser 100% Y se comprometa Que la persona Se dedique Y se comprometa Se comprometa Sí Estamos con el Coach Mike Grimes Soy Illa y Anina De el ECBE O Comunidad de Artes Curativas Estamos muy contentas Así que Marichely Ya sabes que tienes que Dar tu llamada Rapidito Y por favor Comprometete Hay que comprometerse En todo lo que estamos Haciendo La cosa es compromiso El compromiso Con la comunidad Ya está Porque nosotros Siempre estamos trabajando Para nuestra comunidad Y entonces Bueno Este programa Lo van a poder ver Posteriormente Lo vamos a mandar Por el audio Lo van a poder ver Como un podcast En YouTube Así que Se lo vamos a dar Al coach También para que lo comparta Y luego entonces Vamos a tener Otros programas Y ahí están Todas estas informaciones Sobre Vita Life Sobre Life Extension Sobre el sueño Sobre los cinco curiosos Sobre el movimiento Incluso hablamos Sobre los comerciales Que la gente Puede aprovechar Para hacer ejercicios Así que Cubrimos bastante Mike ¿Cómo te sientes? A ver Dinos la verdad ¿Cómo te sientes con este live? I feel good Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por invitarme It's a very honor De estar aquí Y aquí estoy So muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Y bueno Ya te vamos Te vamos allá Molestar Y tocarte la puerta De nuevo Para que nos ayudes Con algunas cosas Que yo sé que la comunidad Tiene muchas preguntas Pero te agradecemos De todo corazón Para nosotros Es un honor tenerte aquí Saludos a ti A tu esposa A la familia Usted sabe que están en su casa Cuando quieran hacer otro live También si nos quieren invitar Invítenos Que nosotros ahí estaremos Muchas gracias Ok Muchas gracias Mike Muchas gracias a la familia De OG Music Radio En sus miércoles De Tradiciones y Cultura Vamos a cerrar este live Para entonces irnos Con el programa De Liberación Africana A las nueve de la noche Así que aquí los esperamos El otro miércoles O dentro de otro miércoles Para hacer otros programas Que vamos a tener El mes de la etnia negra Se acerca Así que vamos a tener Bastantes programas Y incluso fiestas Así que muchas gracias Y buenas noches Mike Muchas gracias Bye bye See you Bye 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 Thank you Good night All right